La actuación es uno de los oficios más viejos que existen sobre la faz de la Tierra. De hecho, tiene cientos de años. Sin embargo, a nadie se le ocurrió hacer un programa de radio. Nosotros, el público, la gente que actúa, los músicos, compartimos la experiencia dentro de un espacio. Pero no cualquier espacio cerrado, sino uno que dé a todo el mundo esa sensación de estar adentro de un cerebro. Bienvenidos a Cerebro Compartido, la cabeza de un actor en una hora de radio. ¡Bienvenidos! Comienza la cita de todos los lunes. Así comenzamos y esto es Cerebro Compartido. Son las 9, son las 9 y 2 de la noche y no estoy sola. Me acompaña mi operador, Dayan. Me acompaña Mariano Colombo. Me acompaña Cristian Dattola. Están todos en la cabina. Y Florencia Muere más que les habla. Pero claro que no estoy sola. ¿Quieren hablar? Hola, 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 hola. ¿Quiénes son estas voces? Son mis cerebritos compartidos. Hola, Cerebro Principal. ¡Suscríbete a todos! Tenemos para todos ustedes una entrevista muy, muy, muy linda a un actor que tenemos acá a nuestro lado. Y todos sabrán, porque nos habrán seguido en Facebook. Y lo tenemos acá a Ale Aguada para todos ustedes. Hola, Ale. Pero quédense que en un ratito comienza Cerebro Compartido así, de esta manera. Cerebro Compartido Si quieren seguir todo lo que pasa, búsquennos en Face como Cerebro Compartido. Twitter como Radio y Punto. Y puedan llamarnos. Línea telefónica tenemos también al 4771-2025. A ver el video que tenemos aquí. Y se viene ella, es nuestra mujer de la mesa Necesitamos la canción para Sofielio ¡Hola cerebros! ¿Cómo están esta noche? Día, tarde, mañana, ¿quién sabrá? Pero bueno, estamos acá con Ale Aguada ¡Hola Ale! ¡Hola, buenas noches! ¡Ahora sí te escucho! ¡Qué voz! Esa voz era imperdible Bueno, ¿y quién es? ¿Quién es el que sigue? ¿El que sigue? ¿Quién es? ¿Quién es? El cuadriculado, se vino hoy con una camisa cuadriculada, gente Hoy está a su lado ¡El es Gustavo de Ángelo! ¡Hola, Good! ¡Hola, Flor! ¡Hola, Sofí! ¡Hola, Negro! ¡Hola, Talento Aguada! ¡Hola, buenas noches! ¿Cómo estamos? Te aviso que vas a saludar cuatro veces Mejor Bueno Escúchame una cosa Diga, ¿ustedes vieron el Facebook de esta semana? Que estuvimos viendo a ver que los actores pensaban que era Cerebro Compartido Que no, que no, que no, que no Cierto ¿Qué es Sofí para vos Cerebro Compartido? Para mí Cerebro Compartido es una persona que agarró un hacha y le partió la hacha por la cabeza al medio Y tenemos un cerebro... No, mentira, mentira Vos sabés que yo soy dramática, a mí me gusta el dramatismo Cerebro Compartido para mí es un cerebro que comparte algo Algo profundo, algo oculto, algo relajado ¿Oculto o oculto? ¿Oculto como qué? No sé, nunca se saben los... La cabeza de cada uno que podemos Las cabezas y los vericuetos de los pensamientos de las personas Si pudiéramos escuchar los pensamientos, Dios mío Sería tan bueno Bueno, acá me acaban de decir antes de empezar que gente se lee los pensamientos No voy a dar más detalles porque todavía él no está acá Todavía él es algo negro que no se ha presentado Gente, esperen, esperen por favor para saber de él Porque todavía quiero saber qué me dice Gus ¿Qué me dice Gus del cerebro compartido? El cerebro compartido, para mí es un punto en común Un lugar de coincidencias es el café de la esquina al banco de una plaza Es un escenario Es conectarse y mirar a los ojos al actor que tenés delante Y lo está señalando O a la actriz que estás a punto de besar Es el texto, es el personaje Que estás transcurriendo, componiendo, el que se conecta con vos Y ese empieza a vivir con vos En algún momento de esta noche y de todas las noches siguientes Se va a producir mágicamente una comunión Entre el invitado, el oyente, nosotros Y justo ahí, en ese preciso, único, irrepetible minuto Nace cerebro compartido Muy bien Esto lo vamos a, esto lo vamos a, esto lo vamos a, es un poeta Es un poeta Gustavo, muy bien Me gustó Es mío, es mío, es mío Nos has dejado todos con la boca cerrada Sí, está bien Realmente No podemos decir nada No, 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 está bien Pero es un aporte, es un aporte Pero así todo yo lo quiero presentar a él 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 es el negro Él Él es el moño compartido Él es el moño compartido Nuestro son esos bigotes filosos Sí, filosos como nunca Él es el negro El único Hola, negrito Hola, buenas noches Qué voz Me derrito con su voz Qué placer encontrarlas a ustedes acá conmigo nuevamente Qué placer Qué placer Como, porque si no lo estaríamos viendo, ¿no? Decimos Estamos haciendo reuniones Estamos haciendo encuentros todo el tiempo Y por eso, negrito Quiero que vos me digas ¿Qué es para vos Cerebro Compartido? Cerebro Compartido es Como ver una lágrima rodar y que tenga sombra Oh, oh, oh Traducción abajo viene con subtítulo Negro No Puntas imágenes No, su suelo, negro Subirle las graves a los agudos ¿Qué dijimos del dramatismo acá? No, no Imaginate un hombre Con el género Solamente Sin ser macho o hembra Me encantó Lo ponemos en una sombra Me encantó Ajá Ver la lágrima Sí De esa sombra En este momento En el planeta Es Cerebro Compartido Te quiero Profundo Compartido el tuyo Me encantó ¿Qué cosa? Si vinieron nos sorprendieron los dos, ¿eh? Sí, sí, sí Quedamos con la boca cerrada Bueno, pero yo también ahora lo quiero escuchar al otro él Porque no lo tuvimos a él en nuestro Facebook esta semana Era sorpresa para hoy Era sorpresa Era el moñito Pero en un momento te dije Hay que poner lo que viene Yo quiero que la gente sepa que viene Porque realmente es un orgullo tenerlo acá A ver, Ale Aguada ¿Qué te dice a vos Cerebro Compartido? Cerebro Compartido es esencialmente para mí Cuando se produce la desaparición de mi yo Y el yo del otro Y en esa zona etérea, universal e infinita nos encontramos Eso, Ale Esto me hace acordar No es la primera vez que escucho decir a Ale algo así Es muy bueno Esto me hace acordar a muchas preguntas que tenemos hoy para él Yo me quedaría ya Yo me siento una tarada Con la verdad que la introducción que hice ¿Qué es el amor? Soy una tarada superficial al final, ¿viste? ¿Qué es el amor? Estoy con el Twitter, el Facebook ¿Puedo mandar lo de Twitter? Por favor Bueno, yo estoy para esas cosas, me parece Qué profundidades Bueno, gente, síganos a Arrobra 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 Sí, 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 te seguimos a Arrobra En Arrobra Entonces, arroba Ajá Cerebro Sí C de casa o de cerebro Partido Ajá Ahí no siguen al Twitter Y al Facebook, les repetimos Es facebook barra Cerebro compartido Muy bien Gracias, Flor Ahora sí ¿Saben por qué cerebro compartido? A ver Ah Florencia Moremons Acá está No, para Yo No es que lo diga yo Esto es una cosa que lo dice Peter Brook Exactamente Esto, Peter Así salió este nombre Porque Peter Brook le dice al teatro Cerebro Compartido Y él dice así chiquitito Nosotros, el público, la gente que actúa Los músicos Compartimos la experiencia dentro de un espacio Lo ideal para la concentración es un espacio cerrado Pero no cualquier espacio Sino uno que dé a todo el mundo esa sensación de estar adentro de un cerebro Y así nace Cerebro Compartido Y así seguimos con esta canción que la vas a escuchar hoy todo el día Porque te voy a presentar un ratito la trivia para que juegues con nosotros Y para que te ganes un par de entradas para ver qué espectáculo Ya te vamos a contar Quedate ahí, escuchando A ver quién es el cantante Quién es el actor Porque este Gran actor Gran actor Gran actor Versátil actor Y lo tenemos acá con nosotros de alguna manera cantándonos Así que escuchala bien y tenela presente que ya seguimos en Cerebro Compartido ¡Suscríbete al canal! A ver si se ponen a buscar esta canción ¿Cómo se llama, Gus, esta canción? Tírenme el nombre de la canción ¿Puedo inventar? Esta canción... No, 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 no Es una canción de los Beatles Ajá Es cierto Esta canción está en un álbum que se llama In My Life In My Life, es mi vida Es interesante para comenzar hoy, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí Él me encanta El que la canta me encanta ¿Te puedo decir que es canadiense? Es canadiense Sí Es canadiense No, no, no Tírenme la data No puedo creer en sí Es canadiense Sí, sí, sí Si nace un hondario El 17 de enero de 1962 Ajá Bueno ¿Qué? No, digo que vos sabés que se me escapan las cosas A ver Por eso Por eso, sí Si me callo Es difícil esto, ¿eh? Va a ser una trivia difícil Pero si tienen que ganar unas entradas Son dos entradas para ir a ver a las chicas Con esta trivia vamos a jugar toda la semana por Facebook y por Twitter Así que no se van a poder separar de nosotros Eso es lo bueno Atención que ya me están diciendo el nombre del tema por acá ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Tan rápido? No, para, no Cancelan de todo Ya tenemos el nombre de la canción A ver, para ¿Cuál es el nombre de la canción? ¿Te lo digo? No, no me digas nada No, quiero saber más De última al finalizar y es otra pistita más fácil A ver ¿Qué? ¿Vos lo estás leyendo? Sí ¿Quieres saber? No te voy a decir No, 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 no Yo ya lo sé Ah Yo ya lo sé No, querés saber quién escribió, digo Y el actor es muy carismático Chau Seguimos con el programa Adiós 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 Somos clásicos Somos modernos Somos Cerebro Compartido El cerebro en un horror En una hora de radio No queríamos perder más tiempo No, no, no Tengo muchas preguntas para hacerle Hay algo que queremos hacer acá Son muchas preguntas Tenemos el cerebro compartido Que nos da muchas vueltas Y ya lo presentamos a él Él es nuestro actor Él es el actor de hoy Es un actor que nace ¡Ay, me encantó! Yo estoy tratando de hacer algo serio No sé por qué se ríen de mí Porque me encantó Y dijeron que es el actor de hoy Me encantó Sí, hoy, lunes, 9 de marzo Arrancamos Cerebro Compartido Con Alejandro Aguada Quien nace el 18 de diciembre de 1961 En Villa Ballester Y comenzó su carrera Haciendo mucho teatro independiente Lleva hasta el momento Más de 55 películas E innumerables participaciones En televisión Y nosotros lo definimos Como un actor con identidad Le gustan que los conozcan Por sus trabajos Y por su pensamiento Hoy compartimos Cerebro Con Ale Aguada Aplausos, por favor Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Así comenzamos esto Ale Decime una cosa Vos naciste en Villa Ballester Sí, señora ¿Hasta qué edad tuviste en Villa Ballester? Hasta los 19 Hasta los... 19, 20 años ¿Quién es Hortensia? Hortensia es... ¿Quién es Hortensia? Quiero saber Una entrerriana maravillosa Que me crió Mi madre trabajaba mucho Y ella me crió a mí Una mujer a la que recuerdo Con amor infinito Y lo curioso Que yo era rubio Como un albino Y ella me decía Mi negro Mira, el deseo de ella Que seas negro Te fue transformando Se estaba delastando Era una visionaria Te coloreó Te coloreó No, porque además hace... En esta Argentina Un trato enfática Hace unos años Me dijeron Vos sos un negro de mierda Y me encantó Que me lo digan Porque te acordaste de Hortensia No, y además Me encanta ser un negro de mierda Acá hay un negro de moño Y un negro de mierda Un negro de San Martín ¿Cuántos? Sí, el negro de San Martín Bien, por supuesto ¿Por qué lo aclaró, no? Vamos a decir que Gus es de San Martín Sí También Entonces se siente muy orgulloso Son chicos de Eduardo de San Martín Tenemos puntos en común Tenemos puntos en común Y eso para mí es un placer Sí Qué bueno que tengan un punto en común Un punto negro En ese caso Estoy como un punto negro No sé si dijimos Que él es nuestra notita de color Acá está, justamente Ale ¿Cómo está conformada tu familia? Mi familia es una hija Que tengo de 21 años ¿Y tus padres? Difícil Difícil Mi padre se fue hace Cuatro años o tres Ajá Y mi madre es una mujer A la que amo mucho De hoy Va a cumplir Setenta y ocho Creo ¿Setenta y ocho años? Y nada Una mujer que adoro Qué amor Tu familia es árabe Sí ¿Y tenían algún Algún tipo de tradición O algo que vos Te acerque al árabe? No ¿Nada había en tu casa? No, sí La familia de mi padre Y la familia de mi madre La de mi padre del Líbano La de mi madre de Siria Era una familia dura Estructurada ¿Cómo los definirías? Estructurada está bien definido Con Nada Con la necesidad Grande De que por intermedio del trabajo Existe una Muy laburadores Evolución social Y Les fue muy bien En ese sentido Sí En relación con la tradición árabe En mi casa particular No la hubo Sí El tema de la comida Que agradezco Porque Es riquís Mi madre cocina maravillosa ¿Qué comían? Toda la comida Es lo más rico que era Qué rico Me encanta Desde mi punto de vista Mi vieja es la mejor cocinera Ah, me vas a tener que invitar a comer No Primero me tiene que invitar a mí ¿Sigue cocinando mamá? ¿Cómo se llama tu madre? Muy de vez en cuando ¿Cómo se llama tu madre? Para todo el mundo es Pomi ¿Es Pomi? Pomi, Pomi, Pomi Pomi, Pomi Pomi, quiero comer tu comida Buena cocinera No, buena no Extraordinaria Qué bien Qué rico Qué bueno O sea que podemos decir que la comida Si vos comieras algo de Pomi hoy Te llevaría como al pasado Por así decirlo ¿Hace cuánto no te cocina tu mamá? A mí Siglos Pero hace un año participé de una Y con los años se fue refinando Refinando, refinando Y hoy la verdad Cuando cocina Que son pocas las veces Lo hace maravillosamente bien ¿Hay algo más que recuerdes así De tu mamá? Que digas Esto Las manos Las manos Las manos Las manos de mi vieja ¿Por qué las manos? Siempre viene esa imagen De unas manos blancas De dedos Alargados Supongo que por la caricia Supongo ¿Era cariñosa con vos? ¿Era una mamá cariñosa? Sí, a veces sí A veces sí A veces no ¿Qué decías a veces Pomi? No, bueno ¿Eras muy travieso, Ale? Siempre dije que A mí me tocó vivir En una Argentina muy dura Desde el punto de vista social Era Mi niñez Era en Cononganía Estaba absolutamente prohibido todo Y yo nunca tuve la posibilidad De preguntarme absolutamente nada Entonces Como no podía preguntarme nada Hacía todo lo contrario De lo que me decían que tenía que hacer Si eso es ser travieso No te me vayas de Pomi Con la limpieza era muy, muy Tremenda Tremenda Pero no lo quiero contar eso Ah, no Perfecto Vos sabés que mi familia también No, no, no lo quiero contar Porque una vez lo conté Y después dije ¿Qué vos? La de las veredas, ¿no? No, por favor, no Ah, mirá Que quede que Pomi cocina muy bien Y que nos va a traer algo pronto Por favor Por favor Cocina muy bien Ahora Una mujer muy, muy Muy tenaz y muy laburadora Y nada Tremendamente ¿Te sentís identificado? No Tenaz y laburador, ¿no? En eso sí Y en Yo creo que sos tenaz Yo creo Sí, puede ser Me siento identificado En el Deseo de evolución Ajá Me encantó Hay algo Hay algo que vos acabás de decir recién Y que yo tengo acá también Tengo en mi memoria Que vos dijiste Y es que vos no tenías la posibilidad De preguntarte ¿Qué querías hacer? ¿Qué fue lo que pasó en vos? Para hacer algún cambio En tu cabeza En tu vida Y preguntarte realmente ¿Qué era lo que vos querías? Lo dije tres millones de veces Pero lo vuelvo a repetir Ajá Estaba Que no sabía Absolutamente nada Tenía cerca de 18 años Le pregunto a una amiga ¿Me recomendás un libro? Y me recomienda Rayuela Y a partir de ahí Puedo decirte Que esa fue la ventanita Por la cual yo ingresé A una vida distinta Ale Porque ese señor Me ofreció un universo Del que yo quería participar Ajá Venga O sea que Vos iniciás Lo que sería Literatura de la vida En la ventana de Perú Y Avenida de Mayo Mirando Por esa ventana Que te lleva ese libro Qué genial Era ahí, ¿no? Sí Ahí vivía la mala Ah Qué hijo de puta ¿Qué recuerdos te vinieron a la cabeza? No Que yo Toda la No En este momento La Buenos Aires de él Estoy imaginando De a vos Ahora También Sí Nuevamente En esa esquina Y te juro Está bien Y te juro Y te juro Me emociona Y te juro Que vamos a estar ahí Me emociona Me emociona porque Porque Ese señor me ofreció Una Buenos Aires Para mí desconocida Claro Que era poética Era bella Te ayudó a descubrirla Ale Me ayudó a transitarla Empezar a caminarla Yo con el libro Me miro Y nos junamos Porque la caminamos mucho los dos Yo inicié Mi caminata porteña A partir de la rueda Primero con el libro Y después A caminar A caminar A caminar Y nada Yo tengo la mía Pero la de él Es infinitamente más bella Gracias por el mimo Lindo Ahora Ale Vos sos un tipo Que hace mucha terapia ¿No? Hace exactamente Treinta y pico Ya Y voy para treinta y pico Si llego Voy a llegar A los sesenta años De psicoanalizado ¿Qué arrancaste? A los dieciocho años Dieciocho y diecinueve Más o menos Y siempre con el mismo terapeuta No Hace Al comienzo no Pero con el mismo terapeuta Estoy desde hace Desde hace treinta Pone de él ¿Y vos pensás que La terapia Es algo importante Para el actor? Esto de trabajar con uno mismo Que es algo que da la terapia O que el actor puede encontrar En otro lado también Yo puedo hablar De mi experiencia solamente No me atrevo a hablar De el actor Yo hablo de mi experiencia En mi experiencia La terapia Vino de la mano Con la interpretación Y a partir del descubrimiento De mi mismo Y del desarrollo De ese descubrimiento Pude descubrir personajes Y además Todo lo que tiene que ver Con la palabra Actuación Que desde el punto de vista Terapéutico Significa algo Y nada Y yo lo apliqué Y muy mucho A nuestra profesión ¿Qué significa La palabra Actuación Desde el punto Terapéutico Del que hablas? No Eso Te pido Te lo suplico Preguntáselo a un terapeuta Porque no me atrevo A responderlo Lo que para mí Significó Es esencialmente Cuando yo En la vida Quería algo Y no me lo permitía Y como consecuencia De ese conflicto Actuaba algo Eso O sea Ale ¿Vos crees O coincidirías Que quizás La actuación Es una herramienta Que a los seres humanos Les brinda La posibilidad De Por así decirlo Escapar Es una palabra Medio rara Para usarlo Pero sí De poder Encontrar Ser 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 De una manera Fuera Del establecimiento Común Por así decirlo Estamos hablando Del escenario ¿No? Estamos hablando Siempre Yo creo que es un Espacio extraordinario Para conocerse 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 como persona Conocerse como actor Conocerse 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 Ahora Yo escuché Ale Que vos dijiste Por algún lado Siendo mejor actor Soy mejor persona Y siendo mejor persona Soy mejor actor Exactamente Me encantó esa frase También ¿Están de acuerdo con lo que Exactamente En realidad En realidad Cuando yo Nada Yo me hago mejor persona Yo tengo Ese compromiso Conmigo lo tengo Del intentar ser Cada vez mejor persona Y yo sé que a medida Que voy Siendo Desde mi punto de vista Mejor persona Soy mejor actor Y así Con estas palabras De Ale Que él dice Que es mejor actor Y es mejor persona Y vamos a seguir acá Viendo este cerebro Compartido Vamos a una pequeña tanda Y ya volvemos ¡Suscríbete! Y ahora sí Y ahora estamos de vuelta Este también es otro actor Pero no es el de hoy No es el de hoy El que está sonando Escuchen al actor de hoy Porque ya hay muchos mensajes Ya lo están descubriendo Yo estoy bastante desilusionada Con que descubren A nuestro actor cantante Pero sigan mandando Sigan escribiéndonos Porque al finalizar Hoy se van a enterar De quiénes son las entradas Para ir a ver A las chicas Actrices Cantantes Que nos van a venir A cantar hoy Así que Vamos a seguir escuchando Un poquito esta canción El temita Lo descubren Nos siguen escribiendo Y viene Ale Aguada ¿A dónde, Flora? ¿A dónde nos escriben? Nos escriben A Arroba Cerebro C Compartido En Twitter Ella es una genia De las redes Genia de las redes Soy la nerd del grupo Sí, eso es lo que quiero Y Facebook Facebook Barra Cerebro Compartido Cualquier cosa Sofía Elliot ¡Cantar Seguimos acá en Cerebro Compartido Y al lado mío Tengo a Ale Aguada Para seguir Estos cerebritos quieren seguir preguntando Sí, yo quiero preguntarte algo, Ale A ver, quedó en el tintero Una pregunta A ver Tus compañeros que te habrán acompañado Durante tu crecimiento actoral O las clases de teatro ¿Se han ayudado mutuamente? Al día de hoy Vos mirás así a tu costado ¿Y tenés compañeros los cuales te hayan ayudado? ¿O vos hayas ayudado? Sí Contame un poquito No sé si Carlitos está escuchando Creo que sí Si no le mandamos un beso porque nos mandó recién Y porque No, sorpresa Vamos a decirlo, Carlos Portaluppi Carlitos fue uno de los mejores compañeros que yo tuve En la carrera Gran persona Y lo elijo siempre Hace mucho que no trabajamos juntos Pero me encantaría volver a trabajar con él Y con él tenemos una cosa de De enriquecernos mutuamente Él Quien Quien sí recuerdo con Son distintos modos de ayudar De que me ayudaban A ver cómo sería eso Desarrollame un poco Tuve la dicha de compartir el escenario con Walter Santana Por ejemplo Y él me ayudaba sencillamente con Caminar el escenario Y yo lo observaba Y yo sé que él se ocupaba Con que yo lo observaba Y trataba de aprender todo De ver Viéndolo a él Y otro que Que sí tuvo la intención De ayudarme Y lo hizo Fue A quien Un actor que amo Adoro Y ojalá me vuelva a encontrar con él Es con Miguel Ángel Solá Y lo que yo sí sé Me pasa en este momento De la carrera y de la vida Yo ya tengo cinco o tres Cuando me toca con los que vienen Si el que viene Ofrece el espacio Para que yo pueda Jugar Jugar y ofrecer algo Al servicio de Desde el momento Poner Y alguna Algo que le sirva Tiro Si el otro ¿Sos de tirar o de pedir permiso? Si No, no, no Yo Viste que a veces Yo espero Yo espero a que el otro Ofrezca el espacio Claro, que dé el lugar Si dé el lugar Me mando Si no Me quedo mosca ¿Y qué haces con un actor Que estás trabajando Y que capaz no conoces mucho Que te lo estás cruzando Por primera vez En un escenario O en una tira capaz Y tiene que ser de tu hija O de lo que sea ¿Cómo es esa previa? No, la previa es siempre la misma Yo soy muy Acá sí soy quisquilloso Y es en términos profesionales Sí Me pongo a laburar Si el otro toca la música Genial Y si no la toca Bueno A remarla Vos hablás mucho De que en ese momento Lo que a vos te sirve Corregime cualquier cosa Es estar presente En el momento De la actuación Ahora ¿Por qué pensás que a veces Se puede Y a veces no se puede Estar tan presente? Y porque el cerebro Anda por infinitos lugares Y a veces La vida misma Recomiendan Tomarnos un tiempo Para instalarnos En el aquí y ahora Y a partir de allí Pero a veces se puede Y a veces no Es verdad Me encanta tu sinceridad En lo que a mí respecta Sí, sí, sí Bueno, me encanta tu sinceridad Que digas esto No tengo ningún empacho Ningún plurito Sí, sí, sí ¿Manejás o manejaste En algún momento Algún tipo de técnica De ayudita De algo? Porque has estudiado Con muchos maestros Yo soy Yo soy Un actor Técnico Ajá Yo trabajo Nada, la técnica Me sirvió para descubrir El actor Que se encuentra Dentro mío Tal cual Pero vuelvo a la técnica Todo el tiempo Vuelvo ¿Y lo mismo para llegar A los personajes? ¿Sale o directamente? Sí, por supuesto Sumamente técnico Sí, sí, sí Yo, yo sí Yo sí Ale La convivencia Con tus compañeros En lugares De trabajo Sí Actores Sí No actores Sí ¿Cuáles son tus experiencias Con la gente joven Actualmente Que a veces te toca Compartir escenarios O obras? No, vengo Vengo una Vos lo sabés muy bien Vengo una experiencia Desde el punto de vista Del compartir Maravillosa Como fue el placard Con 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 Actores Y actrices A los que amo De distintas generaciones Yo No No Nada Yo Tengo la La intención A veces sale Otras no De pasar a lo mejor posible Con Con quien sea Con quien sea Muy buena filosofía Y eso Eso Es su intento A veces sale A veces no Lo sabe mejor que yo Sí Porque a veces pasa a ser Un conflicto Arriba del escenario A veces pasa a ser Un impedimento Además los conozco Los conozco Pero porque Tuve que aprender mucho Para Aprender a pasarla bien Claro Y tampoco enojarte Con las situaciones Claro Sí porque después Todo se ve en escena No y además La pasas mal Y es un mundo muy chiquísimo Como experiencia De laburo No se la recomiendo A nadie Ustedes lo sabrán O no Es muy triste Estar arriba De un escenario Cuando uno La está pasando mal Es cierto La pasas muy mal Tal cual Interminable Sí Ale Tengo una pregunta Venga Vos hablás del Cooperativismo Sí claro Me parece una idea Pero revolucionariamente Interesante en esta época Que encima Si nos vamos al rubro Por ejemplo Que a mí me apasiona Que es internet Está todo por descubrirse ¿Qué tenés que decir Al respecto? Pasa que yo Con el mundo internet Soy de madera ¿En qué sentido? No que no Soy de madera Estaríamos siendo dos Soy de madera Soy Y si hablamos De cooperativismo Teatral No Eso Mira A mí Yo he hablado Del cooperativismo En general Y tiro un par de títulos Porque si no Da para Larguísimo Yo creo En el En el Compartir Me encantó Y yo quiero Y yo creo En el valor Del trabajador Entonces yo entiendo Que Los distintos Encuentros De De trabajo Yo deseo Que sea Sin patrón Sin jefe Y que cada uno Desde su conocimiento Y de su laburo Armen la cooperativa De laburo Tan sencillo Y complejo Como eso Bien Porque creo Porque creo Que El conocimiento Está en el Trabajador ¿Qué recuerdos Tenés Ale De tu paso Por el teatro Independiente Que has hecho Mucho Teatro Independiente Te reconoces Como un Actor Había momentos En el que salía De una obra Y me metía De otra Pero qué linda Qué buen ejercicio Muy buen ejercicio Hacía dos espectáculos Bueno pero para ahí Déjame hacerte una pregunta Dale ¿Cómo se desdobla Un actor En ese momento De salir de un escenario Y meterse en otro Y meterse en la piel De otro personaje Cruzando la calle Te lo dijo Sofía Cruzando la calle Cambiándose en el momento Me comió otro libro Entonces Bueno Tenemos experiencias Con Gus Arriba del escenario Porque Porque Nada No Sí No 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 Es que la respuesta Estuvo muy buena En este Estuvo muy buena Pero quiero escuchar Sí quiero decir desde Que yo me hice actor En el teatro Qué lindo lo que decís Hay alguien Que te recuerda Muy bien Y Vamos a escuchar Esta vocecita En este momento A ver qué después Nos dice Ale Aguada Muy bien Ale Agradezco A Florencia Esta oportunidad De poder Compartir con vos Algo que seguramente Vas a recordar Con amor Así yo lo recuerdo Esa experiencia Maravillosa Que compartimos En Un tranvía Llamado Deseo En el que vos Hacías Maravillosamente Bien Mitch Y que disfrutamos Tanto Estoy segura Que vos tenés Ese recuerdo También Y en mi caso Y en el caso De Matías Mi hijo Es doblemente Maravilloso Porque Con esa obra Inauguramos El primer Actor estudio De Matías Matías Mi hijo Matías Gandolfo A partir de ahí No paró Cuando tuvimos Que cerrar Ahí en el Sótano Del Teatro La Salle Pasamos A A la calle Corrientes Y después Ahora A este lugar En el que estamos En Diabeles Y que creo Que conoces Creo que este Es un recuerdo Por lo menos Para mí Muy entrañable Y estoy Totalmente Segura Que para vos También Te mando Un beso Con todo Mi amor Aunque no Nos veamos A menudo Sé que Nos queremos Mucho Nada La enorme Inmensa Dora Barret Grande Dorita Nada Una actriz Con todas las letras Una trayectoria Extraordinaria Un conocimiento Muy profundo Una sensibilidad Exquisita Una dama Del escenario Totalmente Una dama Abajo del escenario Una gran maestra Una gran maestra Una gran escuela Y nada Ojalá me encuentre Pronto trabajando Con ella Me encantaría Dora Y el recuerdo Realmente Es muy conmovedor Fue un momento Muy bello Para mí Muy muy bello Era una sorpresita Que te queríamos dar Quiero decir Que acá Porque no se ve Pero bueno Ale se emocionó Bastante Sí Porque Cada tanto Sucede Que te encontrás En un espacio Y que el teatro Sucede La teatralidad Sucede ¿Te ha pasado Trabajando con Dora? Con Dora Con esa obra Con esa obra Con ese director Y con Dora Era fácil Que suceda La teatralidad Dora estaba Extraordinaria Haciendo un personaje Extraordinario Y ella dice lo mismo De vos No Dale Yo lo hacía bien Pero Dora Dora estaba Extraordinaria Realmente No es una actriz Muy muy Es una gran 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 actriz ¿Y qué me decís Que por ejemplo Dora Gran 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 actriz ¿Qué pasa? Ahora entro en la pregunta Que quería entrar Dale Televisión argentina Opa Qué tema ¿no? ¿Por qué no la llaman a Dora? Por ejemplo O sea Aparecedores Yo sé que he hecho cosas Dora No llaman a Dora No llaman a Norma No llaman a... A muchas Grandes actrices A Marrari Nos llaman a Fanego Nos llaman a Guarana Nos llaman a Juan de Hidrado Nos llaman a Miguel Ah Miguel va a ser ahora Qué sé yo Si tuvieras que hablar De la televisión argentina ¿Qué le estaría faltando En este momento? No, la televisión argentina Prefiero no hablar Porque es Si me pongo a hablar Tenemos para cinco horas Yo lo único Lo único que deseo Que cada tanto sucede Es que tengamos la chance De que vuelvan los autores De que vuelvan los directores Y que vuelvan los actores Sí Que vuelvan los actores Que vuelvan los actores Ahora sí Con este Que vuelvan los actores Vamos A una pequeña cancioncita Porque en un momento Viene Lo último De nuestra entrevista Que es lo más lindo Que vamos a tener De Ale Aguada Acá los dejamos Un cachito Ya volvemos ¡Gracias! 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 Y ahora sí Llegó el momento Que todos queríamos compartir Porque viene el momento Cerebro compartido Este momento Lo va a auspiciar Villano perfecto Un sabio Y pleno Malbec 2012 Que es ideal Para momentos Que producen Para que perduren En nuestra memoria Como este Este momento Cerebro compartido Donde vamos a estar Donde el negrito Ya abrió el vino Me parece ver Queremos Y Sofi Tiene la copa En la mano No hay desperdicio Acá Queremos Saber Ale Que es lo que Lo que Desde tu experiencia Desde Es un momento tuyo De intimidad Donde Hay mucha gente Atrás Escuchándote O que te van a escuchar Durante la semana Donde están entrando Las chicas acá Para cantarnos Nuestras actrices Que cantan hoy Y queremos saber A ver Que es lo que vos tenés Para transmitirle A nuestra gente A todos estos cerebros Desde tu cerebro compartido Que es lo que tenés Para dejarla a toda esta gente Que te está escuchando Y que quería De Ale Aguada No Esencialmente Es seguir la voz Del corazón Indagar en esa voz Profundizarla Que no haya ruido Que sea esa voz Escuchar esa voz Y seguir los pasos Que esa voz indica Me encanta Esto Con esto Cerramos el momento Cerebro compartido Porque son estas palabras Las que queremos escuchar Y compartir con ustedes Para que les quede algo Mucho De todo este invitado Que tuvimos hoy Te agradecemos Enormemente De nuevo el agradecido Soy yo Gracias Un gran placer Un gran placer Gracias a ustedes Gracias por la visita Ale Gracias los quiero Muchísimas gracias Cruzándonos Vamos Gracias Gracias Y ahora se van a estar Empezando a acomodar Las chicas Escuchen esta canción Escuchen la trivia Escuchen la trivia Porque quiero que sigan Toda esta semana Para que les podamos sortear Las entradas Que se van a ganar Cuando las escuchen Cantar a ellas Ya volvemos en un cachirito Para que las escuchen cantar Escuchen la trivia Sinan Sitting on the home plate Waiting for the van to come Corporation t-shirts Super bloody Tuesday van You've been a naughty boy You let your face grow I am the Eggman They are the Eggman I am the Warriors ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Lo decís por las chicas o por nosotras? Por las chicas. Por las chicas que nos han venido a visitar. Gustavo, apagale el micrófono, apagale el micrófono. Escuchen este tema como lo venimos escuchando todo el programa y tienen que saber quién es el actor cantante. Vamos a seguir tirando pistas y nos van a decir quién es el actor cantante. Es un actor que usa muchísimo la máscara. ¡Sos un chata! ¡Me arruinó la vida! ¡Basta, basta, basta! Yo no sé bailar como él. ¡Es un spoiler! ¡Sos un spoiler! ¡Sos un spoiler! ¡Epa! ¡Es un poco tonto! ¡Epa! ¡Es un poco tonto! También hay más ojo con lo que acabas de decir. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Tenemos acá a estas voces que están escuchando que nos vamos a despedir con una canción hermosa que van a ser las chicas. ¡G. Smice! ¡Chicas! ¿Ustedes se conocían antes? ¿Quién va a empezar a hablar? A ver. Cerquita del mic. Cerquita del mic. Cerquita. Fuerte y claro. Fuerte y claro. Vale, va a empezar a hablar. No, no nos conocíamos antes. Nos conocimos en el proceso. ¿En el proceso de esta obra? Sí. Las chicas, para que ustedes sepan, hacen una obra de realismo mágico y cantan en vivo canciones de Stevie Wonder. Y una de esas canciones vamos a escuchar hoy acá para que ustedes se vayan con algo de estas chicas a las que pueden ir a ver. A ver, Negrito, ¿qué les querés preguntar vos a las chicas hoy? El tema del por qué este cantante y por qué el color del cantante. ¿Tiene que ver conmigo, chicas? Me muero. ¿Por qué? ¿Por qué, chicas? ¿Por qué? Quiero decirles, pero son cuatro chicas. Son cinco. Somos cinco actrices faltan una. Pero acá son cuatro. Sí, sí. No me asustes, que tomé vino y no sé cuántas horas. A ver. No, somos cinco en total. Faltó Juli Canceli, que es otra de las compañeras nuestras. En realidad la elección tiene que ver, el director lo eligió, ¿no? Es un artista que le gusta, que conoce, que tiene mucho material, que tiene mucho, ¿no? Ayúdame un poco vos con terminología musical. Aparte ustedes son muy chicas para conocerlo a él como... No tanto. A ver, era de esto. No, hombre, era de... Acordate que el año pasado estuvo tocando en Buenos Aires Steve Wonder y se la pasa tocando y es un tipo que sigue grabando y tocando, o sea que es de tracción. Sabemos que es un artista maravilloso, pero a la edad de ustedes conocerlo y disfrutarlo... Y el autor de esta obra es también el director de ustedes, Walter Velázquez. ¿Qué podemos decir del trabajo de Walter? El trabajo es muy particular y muy enriquecedor para nosotras como actrices, porque es una obra de realismo mágico que trabaja... No, sí, perdón, pero yo las vi a las chicas en la obra y no reconocí su personaje. Chicas, esto es fabuloso porque tienen cada una una caracterización. Yo no quiero adelantar todo de la obra. Vamos a ir tirando cositas pequeñas para que la gente la vaya a ver realmente. Me van a decir después dónde las vamos a encontrar y todo. Pero le voy a... Tu nombre. Mi nombre es Elisa López Oroño. Elisa. Y voy a hablar como azafata porque si no no me vas a reconocer nunca. Tu nombre entonces. Elisa. Elisa, personaje. Azafata Martínez. Tu nombre. María Gotet y mi personaje Dolores. Tu nombre. Valeria Stilman. Soy ausencia. Tu nombre y tu personaje, pero estás acá. ¿Esa es la que no vino o no? Bien, bien. Jimena López y Soledad es mi personaje. Yo me voy acordando de cositas, perdón. Yo no sé para ayudarte porque llegué tarde y me cerraron las cortinas en la cara. Les pido disculpas, chicas. Son muy puntuales. Son muy puntuales. Eso les digo, gente, es real. Los que ganan las entradas, vayan puntual, por favor. Es real, porque no se las pueden perder. Eso es lo que pasa. Exacto. Pero quedó una pregunta en el tintero. Por favor, azafata no me mates. Esto, realismo mágico, muy hermoso, un gran desafío, distintos planos, realidad, fantasía, imaginación. Y ese trabajo como actrices es un gran y alcanza. Yo me muero de ganas de escucharlas. Vamos a decirlo. Quiero escucharlas así, ya. Vamos a acapella. Cuando quieran. Bueno, esto es un gran desafío porque vamos a cantar acapella. Lo que quiere decir que no va a haber ni pista ni acompañamiento de ningún tipo más que nuestras voces. A ver, esto van a escuchar ahora las chicas y las pueden ir a ver allí, a Smiles, a ver qué es lo que vamos a escuchar, lo que nos van a regalar las chicas, todo de ustedes. All the gold in all the world is nothing to possess, if all the things that it can bring, can that act to want once of your happiness. For your love, I will do anything, just to see the smile upon your face. For your love, I will go anywhere, just you tell me and I'll be right there. Diamond gines, like a tsar in the sky, it's nothing to behold. Diamond gines, like a tsar in the sky, it's nothing to behold. wied je permet un poco más que tus rares en el sky. For your love, I will do anything, just to see the smile upon your face. For your love, I will go anywhere, just you tell me and I'll be right there. ¡Gracias por ver el video! Just you tell me and I'll be right there Just you tell me and I'll be right there ¡Muy bien! Chicas, ¿cuándo las veo? ¿Cuándo las veo? ¿A dónde? Todo ya, dale, vamos Sábado, 20, 30 horas, Teatro Belisario Avenida Corrientes, 1624 Los esperamos Ustedes se van a poder ganar las entradas para las chicas Quiero saber, cortito, perdón Cuéntenos los nombres Recién dijimos los nombres de los personajes ¿Qué plantea el actor con estos nombres? Que hay todo un juego tan lindo Todas las frustraciones posibles en las mujeres Y sus soluciones hermosas a través del compartir Se van a reír, se van a reír, se van a emocionar, se van a ir con la cabeza pensando, abriendo Y esto es lo que quiere también Cerebro Compartido Queremos provocar en ustedes Esto, que les sucedan cosas Y estamos muy felices de que las chicas de Kali Aguada compartan, de que los chicos hayan compartido todo este día con nosotros Y de tenerlos a todo este equipazo Ese Romero que vino hoy a sacarnos fotos, nuestro fotógrafo Mariana que vino con los vinos Gracias a todos por escucharnos, por estar ahí Y por comenzar Este Cerebro Compartido se viene con mucho más Chicos, están acá, vamos, vamos Hasta el lunes, los esperamos Yo quiero mandar un saludo especial Tengo un hermano que está en México en este momento escuchándonos Tomi, Lola, les mando un beso muy grande Y gracias por acompañarnos a todos los Cerebros Compartidos en este instante Y ahora sí Chicas, tienen ganas de cantar algo Más un cachito, nos vamos así con unas vocecitas de ustedes O repitan lo mismo Les queda sonando ¿Está la pista? O la de recién, lo que quieran Así se van sonando ustedes Qué bueno escucharlas Esas ganas, tenemos otra ganas Cántenlo de recién Como quieran El estribillo Queremos, queremos Vamos, que lo se quiera, vamos Quiero Cántenlo de recién, lo que quieran Cántenlo de recién, lo que quieran Just you tell me and I'll be right there Just you tell me and I'll be right there Somos clásicos Somos clásicos